Radio S.P. 90.7 Algunos dicen que estamos locos Algunos dicen que estamos locos Directa Vea, huele, pico, eco y guasa Envejo, mina, supe a ver Otros no piensan pero no lo besan Profe, usted conoce lo que es el mall, ¿verdad? El mall es un centro comercial ¿Usted sabe cuántos años puede durar un mall? Un mall solamente puede durar 99 años ¿Por qué? Porque no hay mall que dure 100 años Hay otros que comparte en esta locura Esta locura ¿Qué pasa? ¿Más canales? ¿Andas ha inden? ¿Más allá? ¿Y qué otra cosa? ¿En desigualdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El este mundo? ¿Dónde nadie sabe de qué lado está? ¿De qué lado está? ¿Es ruido por lo que se den de yo, ruido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No parecería que el mundo está al revés? ¡Al revés! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Manicomio Profe Maciar, Fidel Martínez y Marcelo Jara Por Radio S.P. 90.7 El Manicomio El Manicomio El Manicomio La tarde te fuiste así Sin explicarlo Tú que siempre decías que a mí me amabas tanto Una tarde lloré por tu amor, por tu recuerdo A pesar que me hiciste sufrir, aún te quiero Y lloré, 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 lloré cuando te fuiste Y sentí, 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 sentí que me mentiste Y rompiste mi corazón en mil pedazos Y clavaste en mi pecho el dolor Y duele tanto Y rompiste mi corazón Sin lamentarlo Y ahora me siento morir Por sin tus brazos Radio S.P. 90.7 No va más A Dios Porque un mendigo no seré Lloré Por ti Toda mi vida te entregué Amor Te quise como un perro fiel No va más A Dios Porque yo tengo dignidad No quiero más Ni una caricia reclamar Tal vez Un día me valorarás No No, no Te doy la espalda y digo no Aunque me muera sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras No, no Aunque mi alma diga sí Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias Oye mi amor Oye mi amor Yo te digo Que te muevas El manicomio El manicomio Pueden hacerte promesas de mil maneras de amar Pero lo deseo de tu cuerpo Pero lo deseo de tu cuerpo Solo yo lo sé tomar Pueden otras manos Intentar tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión Solo conmigo Solo conmigo Puedes fallar Puedes fallar Eres mía A pesar de estar molesta A pesar de estar molesta Conmigo Me llamarás al sentir frío De tu noche en soledad Eres mía Y de nadie más Solo yo entiendo tus caprichos Y tengo en tu corazón escrito Tú nunca Tú nunca Me olvidarás Y así le voy Así le voy Radio S.T. 90.7 El manicomio Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar Típice Típice una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraban Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas Las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Hoy por primera vez He podido comprender Lo importante que ha sido En mi vida esa mujer Yo siempre he sido Un tonto que nunca lo supo ver El amor que me ha dado Y que ha sido siempre fiel Estoy arrepentido No sé lo que voy a hacer Para que todo vuelva Como he sido alguna vez Me dicen mis amigos Que te deje de querer Que no vale la pena Que viva del ayer Ella me dijo Que todo terminó Que por mi culpa Se desgastó el amor Me he dado cuenta Tener razón Por eso ahora Te digo amor Rápido Me muevo entero por vos Yo quiero tu corazón Y el resto de mis días pasados con vos Estoy ya en la decisión No no dudes amor Sé que te he lastimado Te pido perdón Me muevo entero por vos Yo quiero tu corazón Y el resto de mis días pasados con vos Estoy ya en la decisión No no dudes amor Sé que te he lastimado Te pido perdón Vivo la mujer Por eso vivo Voy a la fecha Si va a mi equipo Mis amigos Voy a bailar Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo con mis amigos Voy a bailar Vivo Gracias el aire Que yo respiro No tengo un mango En los bolsillos Con mis amigos Voy a bailar Y si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos Hoy vamos a bailar Con mis amigos Hoy vamos a bailar Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo con mis amigos Voy a bailar L.G.